Cuba Información Bueno, amables televidentes, seguimos en el set de Cuba Información aquí en este onceavo encuentro estatal de solidaridad con la Venezuela Bolivariana En este momento tenemos el placer de estar con Lucy Rodríguez Ella es miembro de la Plataforma Bolivariana de Canarias Y pues bueno, bienvenida, es un placer tenerte a ti y queríamos que nos comentes un poco la actividad que ustedes vienen desarrollando Sí, bueno, la Plataforma Bolivariana de Canarias es, digamos que una organización una organización de carácter no gubernamental de solidaridad internacional en concreto con la revolución bolivariana en Venezuela compuestas por venezolanos y canarios y canarias venezolanos que residen allá por razones de trabajo, por razones de familiares y también por canarios y canarias que somos solidarios con este proceso revolucionario que se viene produciendo en Venezuela Realizamos todo tipo de actividades, hace dos años el noveno encuentro se realizó en Canarias y realizamos en principio las funciones que nos planteamos es hacer llegar a la población canaria la realidad de lo que se está viviendo en Venezuela desmitificar toda la información que en los grandes medios de comunicación sigue contaminando a la población y movilizar las conciencias de los hombres y mujeres internacionalistas de Canadia en pro del apoyo, la solidaridad internacional con este interesante proceso que vive el pueblo venezolano porque hay que decir que es un interesante proceso en la medida en que es una revolución que se está construyendo sobre nuevas bases que por tanto tiene algo también de experimental que es una revolución como bien definió el comandante Chávez que es una revolución del siglo XXI y que es de extensión al resto del planeta nosotros entendemos que la revolución bolivariana está haciendo aportaciones muy interesantes al conjunto de los pueblos del mundo y en ese sentido creemos que es imprescindible que se conozca que se proteja, que se conserve y que avance Bueno, hay que agradecer a ustedes y a todas las delegaciones que se han dado cita en este encuentro pero en el caso de ustedes nos decías que el trayecto es un trayecto realmente largo que entre otras cosas implicó unas 4 horas de espera en Madrid ¿Qué me decías que tienen algunos métodos bastante novedosos para llegar a la gente? Cuéntanos un poco de eso Sí, vamos a ver, estamos implementando digamos que métodos distintos para intentar atraer sobre todo a gente joven a la que podamos explicar ¿Cuál es el problema? El problema es que hay realmente una desmovilización en el conjunto de la sociedad que en Canadá se manifiesta también esa desmovilización y que en muchas ocasiones los métodos clásicos de trabajo militante pues no funcionan adecuadamente si bien puntualmente dan resultados o sea, cuando empieza este ataque neofascista a la revolución bolivariana en febrero, el 1 de marzo por ejemplo pues se hace una interesante movilización callejera pero junto a esto intentamos implementar otros métodos formativos y otros métodos que atrevan a la gente La última actividad, por ejemplo, lo que hemos realizado en la isla de Gran Canaria es un karaoke revolucionario acompañado de una arepera socialista o sea, arepas muy baratas a través del cual cuando vendíamos las arepas explicábamos lo que es la lucha por la soberanía alimentaria de la revolución bolivariana y luego un karaoke con canciones revolucionarias las canciones de siempre las canciones de la última campaña del presidente Chávez la del 7 de octubre del 2012 las canciones de la campaña de la presidencia de Nicolás Maduro y canciones de la revolución cubana A ver, ¿alguna de esas canciones con la que te hayas quedado? ¿Recuerdanos unos dos títulos o no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto allí estuvo Carlos Puebla y los tradicionales allí estuvo el Pueblo Unido Jamás Será Vencido allí estuvo Chávez Corazón de la Patria perdón, Chávez Corazón del Pueblo allí estuvo Silvio Rodríguez allí estuvo Mauri Pérez o sea, digamos que muchísimas canciones Bueno, Luciveo, veo que tú eres una de las apasionadas del karaoke del karaoke Bueno, y para finalizar, coméntanos un poco ¿cómo utilizan ustedes los medios comunitarios? me comentabas tú que existen en Canarias para poder romper este cerco de mentiras que lamentablemente los grandes medios de comunicación una y otra vez repiten en contra de Venezuela y su revolución? Bien, nosotros no tenemos evidentemente el acceso a los grandes medios de comunicación aunque en ocasiones puntualmente Canarias hay un dato que es muy importante y es que Venezuela ha sido destino para la inmigración de muchos canarios y canarias con lo cual cuando se habla de Venezuela ya siempre se levanta, digamos, que alguna expectativa, ¿no? y nos llaman de los grandes medios pero intentando manipular y tergiversando la información que aportamos sin embargo, con las radios comunitarias, por ejemplo del estilo de Radio Guiniguada bueno, pues durante años allí ha funcionado una hora de programa de radio Canarias con la Venezuela Bolivariana ha estado presente en emisiones a lo largo de la semana en distintos programas de organizaciones populares de Canarias y digamos que es una forma muy interesante porque es una forma que a la vez que empodera al pueblo canario creando sus propios medios de comunicación permite la solidaridad internacional sin tapujos, sin manipulaciones y directamente de pueblo a pueblo ¡Gracias! ¡Gracias!